Llego a Malacara, RP número 11 Llego a un mes y medio de Doma Llego a muy mansa, dócil Hija de Chispazo, un caballo que reproduce manso y dócil Y la prueba está en esta, llego a mansa y bien dócil Llego a Malacara, RP número 11 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 Llego a Malacara Llego a Malacara, RP número 11